Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER, de vuestro amigo José PES4EVER, comentando nada amigos, hoy traemos otro option file, otro option file de editemos PES, esta vez de la liga pro de Ecuador, totalmente actualizada al día de hoy, la V3 con todos, todos las plantillas actualizadas, los kits, rostros y demás, así que amigos, si eres fan del fútbol ecuatoriano, este es tu option file, así que revienta el like, suscríbete al canal, comenzamos. Aquí estamos en la página web de nuestro amigo de editemos PES, como siempre dejaré el link tanto de la descarga como de la página web, aquí tenemos ya disponible la V3 de la liga de Ecuador, totalmente actualizada al día de hoy, con todos los kits, todos los equipos y demás. ¿Qué es lo que contiene? Escudos, nombres reales, todos los equipos de la liga pro, plantillas actualizadas y equipaciones originales, introducciones, la carpeta web, esto ya lo vamos a ver ahora, presiona para descargar, aquí. También tenemos arqueros, arten alternativos. Créditos de PES AF13TM, le damos a descargar y nos vamos a Medefile, descargamos el option file de la liga de Ecuador y lo que tenemos que hacer, como siempre amigos, vamos a coger un USB, formatearlo y meterlo en el option file en nuestro USB. Lo que vamos a hacer primero es coger nuestro USB y formatearlo, nos vamos, le damos al botón derecho del ratón, le damos a formatear y lo formateamos. Muy importante amigos, tenéis que tener siempre el WinRat actualizado siempre para poder descomprimir los archivos, porque siempre me preguntáis, ¿no se puede descomprimir los archivos? Digo, sí, sí, porque tenéis que actualizar el WinRat. Y aquí tenemos el option file de la liga de Ecuador, cogemos la carpeta WPS, le damos a extraer la carpeta especificada, nos vamos a nuestro USB, se ve que ya está formateado y listo. Todo esto es para PlayStation 4, para PC siempre lo digo, carpeta documento, carpeta Konami, carpeta save. Bueno amigos, una vez nuestro PES 20 lo que tenemos que hacer es irnos al modo editar, importar, exportar, aquí vemos la opción, importar, exportar, le damos y lo primero que tenemos que hacer es importar el campeonato. Reconocerá el USB, si no lo reconoce es porque no está bien formateado. Cogemos los campeonatos, damos OK y se implementará el campeonato, ya tenemos el campeonato implementado. Ahora tenemos que implementar los equipos, nos damos a importar equipos, OK, marcamos todos los equipos de la liga ecuatoriana y muy importante amigos, tenemos que tener las dos casillas totalmente señaladas, porque son ligas editadas, con jugadores editados y tenemos que poner el status casillas para que simplemente, una vez así amigos, se implementará todo el opción file de nuestros amigos de Dictemos PES de la liga ecuatoriana. Y nada amigos, ya tenemos aquí nuestra liga pro de ecuador, ahí vemos Independiente del Valle, Mele, Delfín, Guayaquil y compañía. Vamos a ver algunos de los rostros y kits, amigos, nos metemos Independiente del Valle, y aquí vemos los nuevos kits, caras editadas, jugador por jugador y demás, brutal el trabajazo. Nos vamos a Barcelona, vemos los kits, creados por nuestros amigos de Dictemos PES Ecuador. Mele, brutal, bueno amigos, vamos a probarlo. Para jugar amistoso siempre hay que desactivar las actuaciones en vivo, porque si no nos saldrán las actuaciones totalmente editadas. ¿Cómo se hace? Le damos al botón R3, Injustice, derecho, desactivar y listo. Nos vamos ya a nuestra liga pro de ecuador, Barcelona, contra MLEC. Y ya tendremos los equipos totalmente licenciados para jugar la liga pro de ecuador. Veamos el clásico de ecuador. Estamos para jugar el option file de ecuador de Dictemos PES, brutal, actualizado el día de hoy, tanto es kit, como selección, plantillas y demás. Partidas, amigos, entre Barcelona y MLEC. Bueno amigos, nos quedamos disfrutando de este gran option file de nuestro amigo de Dictemos PES, la liga pro de ecuador totalmente actualizada al día de hoy. Bien amigos, espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete al canal, revinta el like y pronto tendremos más option file, más información al canal. Así que activa la campanita, suscríbete al canal, nos vemos.